Hola a todos, soy Ángela Rosero y en esta presentación les voy a mostrar un ejercicio de la parte de conocimiento lexical. Como ustedes vieron en la primera parte de esta presentación la profesora les explicó en qué consiste este tipo de preguntas y como ya sabemos tenemos que hacer una asociación de estas frases con estas palabras. Estas frases son definiciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, este va a ser un tipo de pregunta que va a aparecer en sus formularios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el título. En este caso tenemos clothes and accessories, prendas de vestir y accesorios. De esta forma vamos dándonos una idea en qué consistirán las siguientes preguntas. Segundo consejo, van a hacer una lectura rápida, rápida de cada una de las frases incluyendo el ejemplo y todas las opciones. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes pueden ver qué vocabulario que se conoce y también pueden encontrar algunas de las respuestas a estas preguntas. Y si no encontramos la solución en la primera lectura rápida, les voy a explicar el siguiente análisis que ustedes pueden hacer. Primero, lo vamos a hacer con el ejemplo. Dice, When you wear this, people can see your hair very well. Cuando tú llevas puesto este, las personas no pueden ver tu cabello muy bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer el análisis. Primero, vamos a ver cuáles son nuestras main key words. En este caso pueden ser verbos, nombres. Otra forma de hacer el análisis es con las categorías. En este caso, las categorías nos los da el título, que son accessories and club. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando estamos leyendo esta frase, la definición, tenemos que ver si estas categorías o accesorios no los están dando en singular o en plural. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis. Empezamos. En este caso, tenemos nuestra palabra clave que es un verbo. Wear, to wear. Ahora, vamos a hacer un paréntesis para explicar cuándo usamos este verbo. Este verbo lo vamos a usar en prendas de vestir. Por ejemplo, cuando digo yo llevo una chaqueta, I wear a jacket, shoes, zapatos, thruster, pants, pantalones, son sinónimos, hat, gorro, socks, media. Ahora, vamos a ver el otro verbo, to carry. En este caso, to carry es llevar y lo vamos a usar por lo general con los accesorios. Por ejemplo, handbag, bolso o wallet, billetera. I carry my wallet, yo llevo mi billetera. O I carry my ID, yo llevo mi documento de identificación. Regresemos a nuestro ejemplo. Entonces, tenemos nuestro verbo, que es wear. Tenemos otra palabra clave que es hair, que en el cabello. En este caso, algo que llevamos en el cabello es un accesorio. Ahora, la definición que nos están dando para este accesorio, no lo están pidiendo en singular o en plural. Y en este caso, es singular, tis, porque están usando este pronombre demostrativo. Listo, vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Entonces, tenemos des, esto, dis, estos. Listo. Entonces, la información que tenemos, algo que llevamos en el cabello ya está en singular. Entonces, vamos a nuestras opciones. Las leemos detenidamente. Y vemos que nuestra respuesta es H. How? Corro. Listo. Ahora, vamos con nuestra primera pregunta. A woman carry her thing in one of these. Una mujer lleva sus cosas en una de estas. Nuestra palabra clave. En este caso sería el verbo to carry. Por lo general, cuando usamos este verbo es un accesorio. Este accesorio del que nos están hablando está en singular o en plural. Y ustedes, ¿qué creen? En plural, que es this, que es nuestro artículo demostrativo. Vamos a nuestras opciones y vemos cuál es la respuesta. Y en este caso es V. Handbags. Bolso. Y como vemos, está en plural. Vamos a nuestro segundo ejemplo. Many girls wear this when they don't want to wear thrusters. Muchas niñas o chicas llevan esto cuando ellas no quieren llevar o usar pantalones. Nuestra palabra clave. En este caso podría ser el verbo wear. Otra palabra clave aquí sería un nombre. Que es thruster. Con esto ya nos vamos dando una idea cuál puede ser la respuesta. En las categorías tenemos que es una prenda de vestir. Y esta prenda de vestir de las que nos hablan está en singular o en plural. En este caso está en singular. Many girls wear this. Esto. Entonces, vamos a nuestras opciones y vemos cuál sería nuestra respuesta adecuada. Y skirt. Falda. Y está en singular. Entonces, cuando las chicas no quieren llevar pantalones, llevan falda. Vamos con nuestra tercera. With this, your neck won't be cold. Con esta, tu cuello no estará frío o no sentirá frío. La palabra clave aquí en esta frase sería un nombre. Y es cuello. Por lo general, algo que llevamos en el cuello en las categorías que es un accesorio. La definición para este accesorio está en singular o en plural. En este caso es singular. With this. Vamos a nuestras opciones. Buscamos nuestra respuesta. Cuál es la adecuada. En este caso sería the, the skirt, bufanda. Pregunta número cuatro. When people can't see well, they need them. Cuando las personas no pueden ver bien, ellas, las personas, las necesitan. Nuestra palabra clave aquí es verbo, que es can see. En este caso tenemos dos verbos. Tenemos el verbo can y el verbo to see, que es verbo. Vamos a hacer un paréntesis para explicar el verbo can. Como ustedes saben, el verbo can es un verbo modal y cuando lo usamos, para expresar una habilidad o cuando no la tenemos. Por ejemplo, yo puedo nadar o yo no puedo nadar. Para pedir un permiso. Una posibilidad. O cuando tú quieres pedir un favor o ofrecer la ayuda. Can I help you? O for reproach. Cuando quieres pedir que algo se pare o que no se puede hacer. En nuestro ejemplo, esta es una habilidad. Esta habilidad puede ser mental, física o sensorial. ¿Cómo se construye una frase? Tenemos o necesitamos un pronom sujeto. El verbo can, un verbo en infinitivo y el complemento. Por ejemplo, I can speak many languages. Yo puedo hablar muchos idiomas. En nuestro ejemplo tenemos when people can see well, to need them. Tenemos people, que sería nuestro sujeto. Nuestro verbo can, en este caso está en forma negativa. Y nuestro verbo en infinitivo, to see, ver. Y acá tenemos nuestro ejemplo. Regresemos a nuestra pregunta. Entonces tenemos ya nuestro verbo con nuestra palabra clave. En este caso sería un accesorio, algo que llevamos en los ojos. Y este accesorio, ¿cómo nos lo están pidiendo? ¿En singular o en plural? En este caso es plural. Them. Ustedes recuerdan them? Se relaciona con they. Entonces vamos a nuestras opciones y tenemos a glasses, c pijamas, f sack, g watch. ¿Y cuál es nuestra respuesta en este caso? A. Gafas. Y es allí en plural. Vamos a nuestra pregunta 5. Dice, these are for your feet. Esos son para tus pies. Nuestra palabra clave aquí es fit. Pies. Nuestra categoría aquí sería una prenda de vestir. Esta prenda de vestir, ¿cómo nos la está pidiendo? Que sea en plural, porque es nuestro pronombre demostrativo. Que es these. Esos son. These. Estos son para tus pies. Vamos a nuestras opciones. Nosotros podríamos decir que son zapatos, pero aquí no están. Tenemos aquí nuestra opción correcta que es f sacks. ¿Listo? Y chicos, esto es todo. Muchas gracias. Los invito a seguir con el otro video donde van a resolver otros ejercicios y consejos. Para este tipo de preguntas necesitamos aumentar nuestro vocabulario y cómo lo hacemos. Observen a su alrededor y miren cómo se dicen estos objetos en inglés. Y si no lo sabemos, los buscamos, los buscamos. See you soon. Gracias, teachers. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carolina Dávila y en este segmento de la clase de lexical queremos repasar, repasar en conjunto con ustedes algún vocabulario básico que puede ser muy importante para el desarrollo de la subprueba lexical. El primer temático que escogí fue sports porque lo he visto preguntado en varios cuadernillos liberados de ICFES. Entonces tenemos una columna de palabras en español a la izquierda y una columna de palabras en inglés a la derecha. La idea es asociarla. Entonces vamos a ver con qué palabra a la derecha asociamos jugador inicialmente. Ball, bike, field, player, prize. Jugador es player. Campo de juego, field, como campo, en inglés no se dice cancha. Balón es prácticamente una transparencia. Premio, prize. Y finalmente, aunque no fuera por descarte, hubiera sido muy fácil asociar bicicleta con bike. Muy bien. ¿Qué les quiero transmitir, muchachos? Que no es necesario conocer todo el vocabulario. Muchas veces van a encontrar transparencias o palabras supremamente conocidas. Entonces con que empiecen a asociar esas y algunas queden elegidas por descarte. También es una estrategia válida para ir contestando la prueba de inglés. Vamos a repasar. El vocabulario es por qué acabamos de ver. Entonces yo leo la palabra en inglés. Ustedes se imaginan que eso, si quieren en sus casas o con sus celulares, lo dicen en español. Y una por una yo les voy poniendo una imagen de qué representa cada palabra. Ustedes van anotando puntitos mentales a medida que vayan incorporando el vocabulario, o sea que vayan respondiendo bien. A ver, pensemos. Ok, let's move. Ahora miremos transport. Avión va a ser boat, plane, truck, subway, ship, scooter o rocket. Avión es plane. Lo pueden asociar. Es una palabra nueva para ustedes. Para incorporarla en su léxico lo pueden asociar con aeroplano. Metro es subway, pero nos referimos al metro subterráneo. Barco es ship, mientras que bote es boat. Cohete, rocket, patineta, scooter y camiones, truck. Ok, let's review what it's about. Boot, plane, truck, subway, ship, scooter, rocket. Ok, espero que les haya ido muy bien. City places, que también nos puede servir este vocabulario para la prueba de pragmática. Voy a leer las palabras en inglés. School, pool, church, library, playground, fire station and airport. Muy bien, creo que la primera ya la tenemos resuelta. O la última. Jueguitos o juegos infantiles o parque de juegos sería playground. Biblioteca, pues no hay con cuál más asociarla, pero de pronto se preguntan que si library no es librería, ¿no? Librería sería book store, tiendas de libros donde se venden los libros. En cambio, el sitio donde están los libros es library. Aunque nosotros le decimos biblioteca. Escuela, yo creo que todos la conocen, iglesias, church, bomberos, estación de bomberos es fire station. Y un bombero, un hombre bombero es un firefighter, un luchador contra el fuego. Y piscina es pool, ¿ok? No les voy a proponer el let's review del City Places. Les quiero explicar algo de shop, shopping o store. Es básicamente lo mismo. Un shop o un store se refiere en general a un sitio donde se venden cosas. Pueden ser cosas varias o puede ser una tienda especializada. Entonces, shop o store es tienda de o mercado o venta de. Por ejemplo, una tienda de juguetes o un sitio donde se venden juguetes puede llamarse, como ven en la foto de arriba, toy shop o toy store. Un sitio web donde se vende software o programa se puede llamar software store o software shop. Para las librerías, pueden llamarse book store o book shop. Este pedacito de vocabulario les puede servir de tip como para identificar varias cositas, tanto en la prueba léxical como en la prueba de pragmática. Vámonos con feelings, que también lo he visto preguntado en varias pruebas, Ixpes, libradas. Entonces, nuevamente voy a leer la columna a la derecha. Sad, happy, angry, thirsty, hungry, hot, cold, afraid, tired. Feliz, vamos a empezar. Miremos las que están en español. Feliz, ¿cuál será? Yo creo que todos la conocemos. Caliente también puede ser muy fácil. Frío, miedoso, miedoso o con miedo o asustado, sería afraid. No se dice con sed, se dice sediento, thirsty. Nosotros decimos con sed, nosotros en inglés no decimos with thirst, sino thirsty, sediento. Cansado es tired, enojado como los angry birds, triste es sad y igual que sediento, hambriento, no, en inglés no decimos con hambre, sino que estoy hambriento. I am not, no digo I am with hungry, estoy hambriento. Vamos con el review. Pensemos que es sad, happy, angry, afraid, thirsty, hungry, tired. Hot and cold también aplica para objetos como el hot dog, pero también es como estoy acalorada. Y cold también aplica como para las bebidas, los refrescos, pero también cuando tengo frío. Ok, ahorita vamos a trabajar un ejercicio distinto de unos cuantos verbos que escogí, porque es muy importante que ustedes incorporen en su vocabulario básico o fundamental algunos verbos o palabras de acción de las cosas que hacemos. ¿Listo? Entonces tengo un verbo en inglés y tres opciones en español para que ustedes piensen con cuál lo asocian. ¿Listo? Entonces empezamos run. Ustedes por favor miran las tres opciones en español y ya en pantalla sale cuál es la opción correcta. Play. Yo lo hago despacito para darles tiempo a ustedes a que decidan qué opción dirían. Walk. Swim. See. Do. Have. Seguimos. Can. Talk. Listen. Ride. Ride a bike. Ride a horse. Montar una bicicleta, montar un caballo. Go. Drive. Manejar o conducir. Like drive a car. Drive a taxi. Drive a truck. Eat. Listo, chicos. Que les recomiendo, que les pido, que si alguno de estos vocabularios básicos no lo conocen, pues hagan una listica en el celular, en el blog de notas del celular o a mano y la estén mirando para que vayan incorporando este vocabulario. Van tachando, van tachando o van chulando las que ya se van aprendiendo. Pues igualmente, de pronto, alguno de mis compañeros también les ha recomendado ver series en inglés, escuchándolas en inglés y leyendo los subtítulos en español, escuchar más música en inglés, si quieren, pues con la traducción. Y, pues, entre ustedes y con los amigos, así suena chistoso, así servían empezar a hablar en spanglish, ir involucrando poco a poco los vocabularios que vamos aprendiendo. Y, a vos, qué bicho te pico, pues nada, estoy reemplazando para el preí. Les sé que les va a ir muy bien. Les deseo muchísima suerte. Y, hasta luego. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están todos? Aquí está Miss Angela Ramírez para enseñarles o mostrarles un ejercicio de la prueba tipo 2 del módulo de inglés para el preí. Es palvario. Bienvenidos. Bueno, entonces, esta prueba es de conocimiento lexical. Vamos a, les voy a mostrar qué voy a hacer en este video, ¿ok? Rápidamente. Una pequeña introducción, el ejercicio. Vamos a ver los feelings, las palabras que nos van a estar pidiendo para resolver el ejercicio. Y vamos a hacer un pequeño quiz, ¿ok? ¿Listos? Bueno, ustedes me preparo. Bueno. Introducción. Ustedes ya saben que se debe responder. Cierto tipo de preguntas son 5, generalmente, y tienen un ejemplo. Lea las descripciones de la columna de la izquierda y cuál palabra de la columna de la derecha de la A a la H concuerda con la descripción. Una opción de la A a la H se usa para el ejemplo y les sobran dos palabras. En las preguntas de la 1 o la 5, marcará la letra correcta A a la H en su hoja de respuestas. Vamos a ver cómo se ve el ejercicio. Ceilings, emociones. Ejemplo. Some people feel this way when they see spiders because they don't like them. Tenemos ocho opciones. A. A fret. B. Angry. C. Cold. D. Happy. E. Hungry. F. Sad. G. Thirsty. H. Tired. Voy a quitar mi video para que puedan ver el vocabulario. Entonces el ejemplo es some people feel this way when they see spiders because they don't like them. ¿Cómo hacemos para entender qué emoción va aquí? Ya está la A. Sabemos que es a fret. O sea, sabemos que el ejemplo ya está dado. Las palabras claves es lo que quiero que identifiquen. ¿Qué palabras conocen de esta oración? Sabemos que van a hablar de personas, people, y que se sienten de esa manera. Entonces eso ya sabemos que va a ser así. Ahora, ver arañas. Ver arañas porque no les gustan. Entonces al ver que hay arañas y que a esa persona no les gustan las arañas, sabemos que se van a sentir asustadas al ver una araña. Entonces si vamos a hablar de los otros ejercicios. One, people often cry when they feel like this. ¿Cuándo lloran las personas más que todo? Entonces ya sabemos que sería F, sad. Sad. ¿Ok? Entonces ya sabemos que deben escribir en el, marcar en la hoja de respuestas la E. Dos. If we feel like this, we want to eat something. La palabra clave aquí sería queremos comer. Comer. Want to eat. ¿Cuándo queremos comer algo? No puede ser angry, cold, happy. Y generalmente la gente tiende a confundir hungry, que es la E, con angry, que es la B. ¿Ok? Aquí la palabra clave. When we hate something, we sometimes feel like this. Entonces cuando odiamos algo. Esta es la clave aquí, es odiar. ¿Qué de todos estos sentimientos nos incluye el odio? Sería estar enojados. Estar con rabia e ira. Cuando odiamos algo, pues nos sentimos así como enojados. Entonces esa es la clave. Tenemos también la cuatro. So, sometimes people usually feel like this when it's hot. Hace calor and need to drink something. Tenemos que tomar algo, beber algo. Entonces ya sabemos que no podría ser cold, ni happy, ni tired. Entonces lo más lógico sería la G, que es thirsty. A person feels like this when they need to sleep. Aquí la clave es sleep. After a long day. ¿Quién necesita dormir después de un largo día? Alguien que está muy cansado. Entonces como pueden ver, nos quedaron dos palabras libres. Cold y happy. Porque nada nos dice que a la persona tenga frío, sienta frío, ni se sienta feliz. Vamos a hacer un mini quiz a continuación para practicar esta técnica de identificar palabras. Las palabras claves para poder asociar esta columna de la derecha con la de la izquierda. Bueno, ahora ya saben cómo se resuelve esa parte de la prueba. Veamos si ustedes están preparados para hacer una más difícil que la creé yo. Es un mini quiz. Para este mini quiz les estoy dando el siguiente vocabulario. Cold, tired, angry, happy, thirsty, afraid. Entonces, cold, tired, angry, happy, thirsty, afraid. Vamos a ver. You feel like this after eating lots of peanuts and popcorn. A ver, palabras claves. You feel like this after eating lots of peanuts and popcorn. Popcorn, maíz, palomitas de maíz, peanuts, maní. Cuando comes esto, al final, ¿cómo te sientes? Sigamos. When you pass your ICFES with a great score, you will feel, how? ¿Cómo te sentirías? Palabras claves. Pass, ICFES, great score. Un puntaje excelente. ¿Cómo te vas a sentir? Bueno, sigamos. If you travel to Canada in the middle of the winter, you might feel this way. Entonces, palabras claves. Travel, Canada, winter. ¿Cómo te sientes? Vamos a ver. Y por último, what all people should feel when politicians steal money of their country. So, aquí, los políticos roban dinero. ¿Cómo te sientes? Entonces, vamos a ver si ustedes resolvieron las preguntas por su propia cuenta. Vamos a ver. You feel like this after eating lots of peanuts and popcorn y thirsty. Sí, señor. Se sienten con mucha sed. Sedientos. Thirsty. When you pass your ICFES with a great score, you will feel, ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir muy happy. Extremely happy. Very happy. If you travel to Canada in the middle of the winter, you might feel this way. ¿Cómo? Cold. Muy frío. Where all people should feel when politicians steal money of their country. Angry. Muy enojados. Bueno, espero que hayan entendido cómo hacer este ejercicio. Y muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la información de dónde tomé el ejercicio. Se llama FIENIS y es del cuadernillo relanzado por el ICFES del 2018. Espero que tengan un excelente día. Adiós. U doga. U doga. Aquí les dejo la información. Gracias por ver el video